¿Cómo es lo que a nosotros nos va pasando acá? Fíjate que la primera tardó, ya la segunda tardó mucho menos y ahora la tercera prácticamente está todo en segundos, cuestiones segundos estamos, ¿sí? Bueno, eso por un lado, vamos ahora a registro y dentro del registro vamos a la opción donde dice buscar problemas Fíjate cuando empezamos a buscar problemas la cantidad de problemas que va encontrando en un tanto por ciento, ¿sí? Fíjate, todos los que va encontrando Y encima va rápido Va bastante rápido Una vez que llegue al cien por cien, entonces ahí vamos a tratar de eliminar esos problemas con la opción de no poder guardar el registro que nos pide si nosotros queremos guardarlo o no Nos va a marcar la cantidad de errores que ha encontrado en total Y después obviamente, bueno, ahí llegó al cien por cien Sí Bueno, entonces ahí le ponemos reparar Reparar seleccionadas Ahí me pide si yo quiero guardarlo, le digo que no Que no, como decía el cosito Y acá le pongo que repare los cuantos errores Ciento ochenta y nueve Bueno, reparar los errores y ahí automáticamente me lo va a reparar Ahora, cuando vuelvo a hacer lo mismo Me va a marcar tal vez menos, mucho menos errores de los que me ha encontrado ¿Cuánto me ha encontrado anteriormente habíamos dicho? Ciento ochenta y nueve Bueno, ahora tiene que marcar mucho menos Y después menos, y después menos Y así hasta limpiar todo el sistema de registro De esa manera, una vez que ya tengo todo esto A ver, le ponemos ahora Le decimos que no, que no ¿Cuánto? Veinticuatro Veinticuatro Fíjate que fue un montón Lo que cambió Sí, bueno, ahora vamos a hacer lo mismo Vamos a ir a ver la otra opción Y vamos a ver cuántos errores nos tira con respecto a esto de los ochenta y cuatro Y una vez que ya tenga eso Obviamente ya estaría el equipo en condiciones ¿Cuántos errores? No, no dice nada Ahora pongo reparar selección Bueno No Es cinco dice Reparar toda la selección Perfecto Bien, y ahí cerramos y volvemos a hacer lo mismo No hay ningún problema Buscar problemas Bien Ahora parece que ya no hay ¿Viste? No, por eso te digo A veces puede llegar como Por defecto Puede quedar uno, dos ¿Sí? Que los trates de sacar, sacar, sacar Y no Y no lo puedas sacar Pero a veces es conveniente que quede en nada ¿Ahora no encontró ninguno? No Entonces está perfecto Mirá, no ha encontrado error Volvemos a buscar ¿Sí? Ya te vuelvo a repetir A veces puede llegar a quedar uno O dos Y no los pueda sacar Porque están relacionados con el sistema Pero ¿Esos errores qué son? ¿Yo cosas que hice mal? ¿O cosas que fue porque entré a internet? ¿O qué será? Sí, de todo De todo un poquito Digamos Son errores que se van aplicando en el sistema A veces Que uno no lo hace voluntariamente ¿No? Lo hace por ahí sin darse cuenta En cerrar mal un programa En apagar mal un equipo En que la compu se apagó sola Porque se cortó la luz O se quedó sin batería O lo que sea Son errores que se van implementando ¿Verdad? Bueno, ahí aparentemente te ha sacado Todos los errores ¿Sí? Bueno, entonces ahora lo que vas a hacer vos Es fijarte Cómo podemos ver Si la máquina Está nuevamente lenta O realmente ha cambiado un poquito Con la velocidad Me voy a fijar en Sí, sí Pero yo antes de hacer eso Hay un par de complementos ¿No? Que hay que hacer Por ejemplo ¿Cómo estamos con el disquíper? Ahora sí lo podemos cerrar ¿Esto lo cierro? Sí Me gustaría ver si podemos Buscar el ciclíner Perdón, el disquíper Como para poderlo Vamos a internet Supuestamente internet Ahora tendría que estar un poquitito más Para poderlo trabajar No, esto, todo eso se va En base después Cuando se reinicia el equipo ¿Sí? Se reinicia el equipo Y vamos a probar nuevamente Pero ya te vuelvo a repetir El complemento Por ahí sería pasar El disquíper Y después Para complementarlo Netamente Estaría bueno Que no tengamos también Programas residentes En la máquina Que podamos llegar a sacar Los programas residentes Que eso también En otra clase Yo ya te lo había enseñado Sí ¿Recordás cómo era? Bueno, ahí tenemos el disquíper Creo que me iba acá A mostrar iconos Sí Y personalizaba Había un comandito Me mostraba Había un comandito Que yo te mostraba Que pasaba directamente A una ventana En donde yo tenía Una solapa Que se llamaba Botón de inicio Y ahí sacaba Y ahí sacaba Todos los Es el comando MS Muy bien Sí, te acordaste MS qué? Conf Muy bien MS Confi Muy bien Vamos a ejecutarlo A ver ¿Esto ya empezó a descargar? No, no ¿Está bien este? Sí, sí Es el disquíper Pongo a descargar Ajá Bueno, una vez que empieza a descargar Vamos a ver si podemos ejecutar Ese comandito MS Confi Para que Podamos en este caso Sacar los residentes Y después reiniciar el equipo Y ver si Podemos llegar a tener Un poquito más de velocidad En la máquina Como con respecto Parece que no lo está descargando Bueno A ver Vamos a ejecutar el comando A ver ¿Cómo hacíamos? ¿Cuáles eran los pasos? El MS Confi Para llegar al MS Confi Sí Ahí lo empezó a descargar Ahí lo empezó a descargar Sí, no Me acuerdo Pero no me acuerdo Cómo hacíamos ¿Te acordás que había una lupita? Yo lo que hacía es Una lupita Donde escribíamos los comandos Cuando queríamos llegar al logro Cuando queríamos llegar al logro Acá Entonces acá está la lupita Sí, bien Ahí Y pongo MS Confi Ah, pero no me sale MS Confi Bueno, mira Ahí está ejecutándose Cómo funciona el Disk Keeper Que era lo que yo te voy a explicar Sí Mirá Volvé de vuelta al escritorio A ver si aparece A ver la aplicación De cómo se utiliza O es otra cosa No, esa es otra Otra utilidad El otro parece que abajo Ya se descargó Vamos a tratar de instalarlo A ver A ver Y esto se lo hago Lo cierto Sí, eso sí Pero allá abajo Eso Eso Ahí está Vamos a ejecutarlo Abrir Seguramente el gestor De descarga De Softonic Y de ahí lo vamos a empezar A instalar ¿Sí? Le decimos que sí Que sí Una vez que se empiece a descargar Ya lo vamos a tener para Listo para instalar Bien Ahí está, ¿ves? Disk Keeper Contrato de licencia Bueno, dijiste que nadie lo lee A ver si no tiene un check Pone abajo No Listo Entonces te pongo Aceptar Sí Este sí lo destildo Porque si no me pone ese Pongo siguiente Sí Eh Pero por qué dice Inminet Personalizado No, no, ahí está bien Le pongo express o personalizado No, no, express le ponemos Siguiente Siguiente Bien, y ahí va a empezar El proceso Bien Te dice el proceso total En cantidad de megas 12 12 y pico Porque ya se empezó a descargar Perfecto Bien 12 megas Y va a 1 mega 2 megas Claro Casi 3 Intento ver si llegó al otro Sí Entonces Vamos a buscarlo de otra manera Vamos a hacer Control E Vamos a pararnos acá Sí Donde me aparece la lupita Nuevamente Y ahí escribí M de mamá S de Sergio C de casa Con La O De Omar ¿No? Sí Con la N de Nene F de Foca Y de Irma Y G de Gato MS Config Ahí me salió Config De Config Config es configuración MS Microsoft Configuración de Microsoft Entonces pongo Click 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 Y ahí teóricamente Tiene que aparecer la ventana Como yo te había comentado Con varias opciones Dentro de las cuales Tengo un botón Que se llama inicio Este es el del diskkeeper Sí Vamos a hacer un click En siguiente Le ponemos siguiente Ahí va a empezar a instalar Y ya automáticamente Prácticamente Estaría casi terminada La cuestión Bien Volvemos de vuelta acá Vamos a la Ventana Donde dice Inicio Inicio de Windows Y ahí Hacemos un click En esta Para que aparezca Administrador de tareas Ah, sí Todos estos Son los programas Residentes De inicio Están todos deshabilitados Sí Entonces Tenemos que tener Deshabilitados Como para trabajarlos Que ya de hecho Ya lo hemos hecho Eso Yo también lo hacía Pero de otra clase Perfecto Bueno, ahí estamos bien Se ha detectado Bien Ahí lo cerramos Cerramos esta opción Cerramos la otra ventana ¿La del administrador de tareas? Ah, el del administrador Sí, porque ya está Ejecutada la opción Esa Esta también la cierro Entonces Esa también se rala Entonces ahora Lo que hacemos es Ponemos next ¿Sí? Ponemos Aceptamos ¿Está bien la que está tildada? Sí Se ha detectado Pero tenemos que aceptar Arriba, arriba Para que podamos tener La opción de siguiente Si no Nos va a dejar Avanzar ¿Sí? Bueno Ahora vamos nuevamente A la opción siguiente Instalar Y ahora vamos a la opción Donde dice instalar Exacto Entonces ahí Tenemos la posibilidad De ya ¿Sí? Ver la opción Que Nos aparezca Con el programa Digámonos Para ya poder ejecutarlo ¿Qué es lo que hace? Mientras instala Te voy explicando Lo que hace es Desfragmentar el disco Nosotros en el Windows Tenemos un desfragmentador De disco propio Del programa Pero En este caso ¿Cómo finish? Podemos finalizar Exacto Sí Nosotros por ejemplo Podemos En este caso Tener nuestro propio Programa de tercero Se hace raro Que es en este caso El diskkeeper Que acabamos de descargar Pero Si no Por ejemplo Yo puedo utilizar El desfragmentador De Windows Haciendo un clic Con el botón derecho Y me voy a la opción Donde dice Propiedades Propiedades Muy bien